Sí, sí, sí. No, miento. ¿Tienes medicadores o escuchaste? No, no, no. ¿Escuchaste? ¿Te voy a lima? ¿Te voy a lima? Sí, bueno, dime el reúno. Después empezamos a traspirarlo, pero te voy a lima. Sí, sí, te escucho. El reúno. Entonces, bueno, en el video de junio, en mi cumpleaños, serían proterozoicos. Pero según en el Excel, están neobarquianos. Entonces, ahí me confundí. Claro. Porque el 8 de junio, en realidad, sería la oxigenación de los mares y de la atmósfera. Y eso está bueno, ¿no? Les tocaban casi todos los que tenían cumpleaños hasta noviembre, salvo noviembre o diciembre, y les va a tocar un video muy largo, ¿no? De, bueno, ¿qué pasó acá? Y pasó entre este margen de 100 millones de años. Es bastante. Entonces, por eso les decía aproximadamente. Yo también me confundí en eso, porque después yo miré el video y entiendo todo. O sea, como que es proterozoico, que, o sea, las materias se empiezan a hacer fotosíntesis, se entierro, se... Especialmente en esos eventos que son tan... ¿Específicos? No, no sé si específicos. Lo contrario, digamos, que producen cambios tan importantes como es el cambio de la composición de la atmósfera, o en escala global. Son cosas que no se dan de un día para el otro. Y, bueno, vas a encontrar que, si lo llevamos al calendario geológico, si vieron el Excel es básicamente una regla de tres índices, como está calculado, te va a dar que son un montón de días o de meses, ¿no? Entonces, establecer el principio y el fin de eso es... Claro, sí, yo sé, pero como usted dijo, ¿qué? O sea, lo que pasaba justamente a la fecha de cumpleaños, entonces, bueno, yo vi eso. Después sí, vi el dinero de junio, que ahí es como más... O sea, se da un margen desde el primero hasta el 30 de junio, entonces ahí ves más cosas. Pero mi duda, o sea, yo entré en duda por el tema de si la neo-arquiano me cura en el Excel, o sea, el periodo de junio, que es la neo-arquiano, después viene el parioproterozoico. Y después en el video habla solo del proterozoico y del sidérico, que coincide con la tabla que tenemos, o sea, la tabla general, que es la última tablita, que sería la... Esa tablita sirve, digamos, para el video. Yo me confundí con el tema del Excel. Está bien, el Excel es algo puramente... Sí, esto, digamos, es lo oposta. Lo que usamos los geólogos, lo que usan los paleontólogos, digamos, para establecer bien donde está cada piso. Estas divisiones que se llaman acá son pisos. Entonces vos ubicaste más o menos por acá. Claro, en el video está eso, o sea, como que es el fricámbrico, proterozoico, sidérico. Está bien, está bien. O sea, la verdad que está bien, porque era puramente orientativo eso. Igual nos teníamos que basar en el calendario terrestre del Excel. Sí. En ese nos teníamos que basar. Sí, sí. Digo que si, no sé, si tenían un cumpleaños el primero de mayo, me pusieron algo que está cerca de junio. No hay problema, porque ya te digo, no hay tanta exactitud para definir esos eventos que cumplieron hace 3.000 millones de años, 1.000 millones de años. Un caso... Bueno, yo traté de hablarlo bastante, de mantener un balance de rigurosidad y al mismo tiempo no aburrir en los videos míos, no en la materia. Es el tema de la aparición de la vida en la Tierra. Eso es algo que va cambiando constantemente, y no hay una certeza porque se han encontrado trazas que se asocian a organismos vivos de hasta 3.800 millones de años. Muchísimo. Sin embargo, si uno va a la evidencia un poco más sólida, tendría que poner 2.000 y pico de millones de años, no sé si, entonces, con esas cosas hay muchas discusiones, incluso ni siquiera son discusiones, son... Ya, yo encontré esto, que es una traza de carbono biogénico. Y el otro dice, bueno, ahora bueno, encontraste eso. Después hay toda una interpretación al respecto de esa evidencia que puede asociarse a... ¿Qué pasa? Cuando le agarra un periodista científico capaz para generar un poco más de impacto, le pone... Se descubrió que la vida en la Tierra apareció hace 4.000 millones de años. Y en realidad, digamos, la evidencia es... Hay que tomarlo con más pinzas, hay que necesitarlo desde varios costados. Bueno, y eso sí, te tenías que buscar en el Excel, pero también ya les pasó otro recurso, y otras cosas que podían ver. Y bueno, si en el Excel estoy acá, me fijo... Uy, te decía, está bien. Yo cumplo en enero, y por ejemplo, en el Excel recién, o sea, en enero, digamos, recién se estaba empezando a comenzar el sistema solar. Claro, bueno, es eso. O sea, era un paro. Ajá, algo así tendría que ir tomando simple. Sí, 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 era una cosita. Fíjame, yo le puse un ejemplo. Más que nada, lo que vamos a hacer es tener una serie de actividades semanales, o sea, dos semanas, cosa de que vayan siguiendo la materia, y lo usamos un poco para evaluar el final, ¿no? Alguien me había preguntado si íbamos a tomar dos parciales por mail, y no, no, vamos a tomar por el tema del tiempo. Si llegamos a tomar un parcial, va a ser muy cortito, y va a ser el final de la materia. Lo principal para evaluar va a ser el trabajo final que se les van a estar preguntando la semana que viene, que, bueno, eso sí, va a ser obligatorio, porque, bueno, y si me parece también, pero eso va a ser lo que se hace el grueso. Y el tema de las actividades que vayamos haciendo semana a semana es para que ustedes no cuelguen la materia y para generar un poco más de engaño. ¿No es que el trabajo práctico final sigue siendo del interés geológico? Sí. No, ese era otro año, creo que... No, ya fue, pero pregunto, Miguel. No, no, ahora lo que vamos a hacer es, va a estar relacionado más a patrimonio arquitectónico y encontrar material geológico en la vía pública o en lugares de público acceso, ¿no? ¿En el frente de una casa podría ser? Podría ser frente a una casa, plazas, monumentos, y lo que vamos a definir para la semana que viene y con ustedes, por supuesto, también es si hacemos una actividad presencial fuera de las vías hábiles, en algún lugar público, yo había pensado en sentir la regoleta por si fuera no me interesa, y que no sea obligatorio o sea, que si uno no quiere o no puede, bueno, lo va a poder hacer por supuesto. La idea es tener un espacio donde pueda hablar nosotros también. Bueno, probablemente sea en grupos chiquitos y nada, los detalles se los ultimaremos para la semana que viene porque van a ver ropas. Esta clase está muy buena porque también la van a usar bastante para el trabajo ese porque van a tener que reconocer minerales o a ver, mineralología es una materia entera. No van a poder salir de esta clase reconociendo todos los minerales pero van a rimarse el bochino a ver que es una roca que es un mineral. Algo más que haya quedado. ¿Cómo están con la materia? ¿Están siguiendo? ¿Cuántos minutos hay que comprar? 32. Tengo para ahí 25, ¿no? Bueno, me quedo bastante. Me quedo bastante nervios. Yo no sabía que se podía transmitir el Zoom hay cero personas por supuesto porque no avisé. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Quieren avisar que la materia se está compartiendo por... igual esto se está grabando y se va a subir si alguien se puede pasarle el link a alguna vez en el grupo? Ah, claro. Bueno, el link es el de siempre. ¿Es el Zoom? Sí, sí. Habría el mismo Zoom, así que... Sí, lo habilitaron los lunes de 6 a 10 es nuestro. Lo que sí se está viendo en la aula y capaz que estaría bueno ¿El OIC no te deja elegir otra cámara? ¿Aca? ¿Esto qué hace? Ah, ese tiene... ¿Por qué? ¿Ese es el OIC? ¿Y acá? ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Disposito? ¿Eso es el OIC? ¿Eso es el OIC? No, puede estar acá ya me estoy perdiendo el OIC. Muy complicado. ¿Con qué? ¿Eso es el OIC? Voy a elegir una de las dos cámaras que hay. ¿Está bien? ¿El control remoto de las cámaras? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer esto. ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, bueno, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ese es una? ¿Ese es una y la otra es la que? ¿Ese es hecho? Sí, claro. Bueno. Bueno, no, ponemos la otra que voy a darse la forma. ¿Viste, no? Increíble. Buenísimo. Yo no hice nada. Bueno, no sé si todas las dos estuvieran en la última clase yo me presenté ahí que no había estado la primera semana pero esto está mi nombre de todas las las que les habían dado al video porque hace unos años estamos todavía como parte de la oferta de materia que no hubo y nunca se había dado a la terapia pero otra cosa porque los zapatos es como muy complicado así que esta vez por primera vez este año se aumentó el plantel docente de la materia la primera camada digamos que está con la materia a acuerdo con Pablo que es muy importante para nosotros que es como un salto de 1 a 2 o 100% por lo menos así que nada voy a tratar de estar en algunas clases sobre todo en la parte del principio y por más que no estén todos los niños todas las semanas con las clases con ustedes me reconozcan como parte de su teléfono de contacto para lo que necesitan que digo siempre eso en la materia cuando estoy todo el 4 metros lo mejor es que los veo y no vamos a la policía trabajo acá estoy todo el día en la siguiente investigación en un aula por día no digo ni nada soy docente y no soy en la universidad no tienen ninguna duda o no ninguna pregunta de las dos unidades que vimos hasta ahora de la 1 ya se la saben perfecto tenemos unos 20 minutos para que salgremos incluso de otras cosas de la 1 no sé yo no estoy como claro ah el está bueno después los vamos a a ver de la carolina también en un museo de piedra que tiene muestras antilógicas que para entre las víctimas también tiene la mina de oro de la carolina hermoso porque ahí puede reconocer el americano o el hierro y así se puede mirar y si ha visto y así ahora bueno sí está el blanco con el ¿Quién descubrió, o si no lo descubrieron, si lo vieron, el damonite que está en la regla de los recuadros? ¿Lo viste? Este es un buen ejemplo de cómo esas cosas están todo el tiempo a nuestro alrededor. Acá desde hace difíciles de la universidad, en la regla de ahí. Esa, en la regla de ahí. Es que no es tan raro, es el frente o el piso de cualquier casa, porque es un lado así. Así sale también. ¿Sí? Esas son como unas agerijas que son de canteras de Mar del Plata, esas camiones amarilletas, ¿no? Así en los frentes de los pies. Las amalichas me dicen, Romar, nos quedara Mar del Plata, y nunca supe si realmente sale de ahí o... Y después, las que tienen amonites, bueno, en Mar del Plata no hay ese tipo de hostiles, así que probablemente sean más para el lado de Mendoza, en el PEN, ¿no? Sí, ahí hay mucho más. Sí. Pero si no, no sé exactamente de dónde salen. ¿En el PEN? Es muy probable que sean más. Es muy probable. Un poco el trabajo que van a hacer, al final va a estar relacionado con eso. Y que tengan un poco más de creatividad o creatividad. Curiosidad, para decir, bueno, voy a googlear, a ver, encontré esta piedra, voy a googlear, capaz en alguna casa donde venden pastos, canterías, o algo así, si tiene algún nombre o algo, y puedan sacar cuál es la proveniencia. En algunos casos, bueno, después la clase que viene que van a ver rocas van a ver el tema de los granitos, y para los géneros capaz que un granito es un granito, y bueno, tiene un montón de clasificaciones geológicas en base a sus minerales, o en base a su génesis geológica, pero cuando ustedes van a comprar un granito para determinados usos, o sea, una mesa, un frente o algo, bueno, además le llaman marmoneros, digamos, tienen un montón de clasificaciones en ese granito en base al color, o la ures, o no sé, para algo que pueda desarrollar, y les ponen nombre. Esos nombres no son geológicos, pero sí son nombres comerciales, y... A veces a verlos está bueno para determinar cuál es la proveniencia, ¿no? Yo ahora no lo recuerdo, pero para la clase que viene les llevo una imagen donde está, bueno, el granito rojo, este, no sé, tierra chica, o algo así, pero no me acuerdo. Es muy común que le digan mármol, ¿no? A cualquier roca que se... Sí, lo decían, los mármoleros. A veces son de mármoleros. Bueno, como les decía, eso lo vamos a ver... Esperen que estoy mandando un mail que probablemente le llegue... La próxima en la unidad, cuatro. Es de rocas imias y metamólicas. Y después empieza rocas cimentarias, extractivirrafía, geomorfología, y al final con... Cosa de la parte de lo que hubo los inmediatos. Alguien me preguntó también por mail, porque probablemente no esté, porque el problema es el tema de horarios, si habría más clases presenciales. Eso está el cronograma, y hay una más. No hay cambios. Por el motivo deberíamos cumplirlo. Si no me equivoco es el 14 de marzo, que es la que vamos a ver, geomorfología. Y otras cosas. Todavía no... No sé qué les voy a pedir, pero probablemente les pida un poco más que traigan cosas que tengan que ver con vacaciones, o con lugares donde ustedes se hayan estado, y tengan fotos, porque vamos a analizar más lo que tiene que ver Paisa. Y esa va a ser la... La segunda y última clase presencial, sacando la probable clase que hagamos... La clase de actividad que hagamos en la salida. ¿Me llegó un mail mío? Porque lo mandé por el campo. Sí, era para avisar a la gente si querían... Se conectó alguien, ¿no? Sí, se conectó Luciano. Igual, bueno, la clase la vamos a grabar. ¿Hay alguna duda más de paleontología? ¿Qué pasa con la vieja ropa? ¿Qué pasa con la vieja ropa? ¿Qué pasa con la vieja ropa? ¿Son fósiles? No sé qué. No, son generales. ¿Qué es ahí adentro? ¿Cómo del borde hacia... No sé si hoy o la que viene... No hay un anjeado ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero sí, es muy común, pero sí usa bastante, ¿no? como su venido sobre todo si alguien fue a las cataratas pero no es violeta esa no, violeta tengo pero en mitad pero esa es como que tiene como esa traspada como ahumada esto es un típico su venido de las cataratas de la lengua de la lengua creo que es parecida en los últimos años se puso medio de creo que ya no está mal como que no existe más pero si usó un tiempo como un pendiente esta era una tijera yo me gusta mucho esa negra, esa charbita algo así si se usa mucho las piedras se usa mucho como rosa marina y negra y es de varios colores hay varios colores yo tengo la lengua que era en una bolsera después la patista también no es de los colores y después ¿este sería Guarzo? bueno claro por eso por el que dice hay que ser transparente la prueba definitiva sería esto es muy gastado porque como sale el llavero como que se fue gastando pero no tiene modificación más que la no basta ¿cómo? estoy casi segura que fue sí, para mí también No sé si les vieron alguna vez antes afuera de las gracias o de los que se han encontrado o de los que se han encontrado Sí, sí ¿Cómo se ha encontrado? ¿En el parque de secenarios? ¿En el parque de secenarios? ¿En el parque de secenarios? ¿En la plaza? yo fui a un museo de alta montaña hay muchos fósiles en la provincia sí, yo lo confundí quiero hacer una declaración en la clase pasada y creo que hubo todo un debate respecto del listodonte de si era un fósil o no y nos metimos en terrenos casi hasta como es esto, epistemológico para definir lo que es un fósil y lo que no yo les comentaba que por lo cual en todo lo que me había dicho el listodonte no era un fósil o no se habían dado los procesos de fósilización lo cual tenía razón pero al mismo tiempo cumplía con un montón de características para definirlo como fósil entonces era dependiendo la óptica de las descripciones está muy en el límite entre lo arqueológico y lo paleontológico y lo arqueológico ni siquiera vale lo que tenga algo humano pero bueno son tiempos arqueológicos son tiempos muy esos animales vivieron por personas muy modernos claro la había puesto por eso pongamos un tiempo geológico mínimo capaz de mil años ahí tenemos registros de nación los animales que se vivieron pero no tenemos un número para hablar yo una vez estuve a Brasil y había una playa que estaba como cercada porque había encontrado restos fósiles como que no podían era una playa que obviamente no vivían los barcos con turistas y no podían estar más de media hora y pero es hoy en día esa playa no la hablen o sea no hay con pasar más gente porque se encontraba personas con turistas y vos estuviste en Brasil ¿no? supongo sí y ¿hay Cretácego en las costas? no, ¿no? porque si a Brasil tiene cosas no sé las edades pero en el río camello hay nada le dicen los morros ¿no? como esa montaña que es todo el son todas una mía cuba supongo que un caratón y a toda la costa de la zona hay lugares muy turísticos como bucio ¿no? que son la montaña y son todas salidas y playitas como salidas pero ahora vamos en la plena de la ropa bueno yo un poco les hablé ya al final de la clase lo que se te habían quedado el tema de lo que había sido Urbana entonces la división de los continentes generó bastante impresión de depósitos geológicos creo que creo que en la parte más hacia el norte tienen más pretadas y un poquito más mierda mientras que acá bueno tenemos simplemente rellenos un poco más modernos en términos que a todo esto un chido más hay una clase podríamos hacer un link y subirla al canal no una clase una charla que vimos con Ernesto en Tecnópolis un poco sobre creo que la van a poder apreciar si en esta para público general quizás la pueden apreciar un poquito más adelante porque tengan un par de clases más les va a empezar a sonar un poco más de contenido pero bueno partíamos de un ejercicio de explicar qué pasaría si hacemos un pozo en Buenos Aires cuánta historia geológica o qué tiempo geológico vamos a atravesar y arrancábamos un poco hablando de los de los de los de los de los depósitos más modernos en términos geológicos y después nos íbamos hacia cosas más más viejas como lo comentaba Ernesto que son granitos o más viejos todavía pero hay o sea habría más posibilidades en tipo de provincias o bueno como las que son más comunes porque en la ciudad como que perforan todo el tiempo y todo el tiempo hay construcciones yo creo que si hubiera algo más o sea se encontrarían bueno después te voy a dejar con te voy a dejar con la duda y que veas la charla porque justamente la charla trata un poco de eso al principio de ver qué encontramos nosotros y si hacemos un pozo más profundo que ahí entonces te dejo con la incógnita porque la para que lo veas digamos y lo que me comentabas de Ernesto está bueno yo creo que es algo que quizás puede hacer un poco avanzado pero creo que a lo largo de la materia lo vamos a poder entender un poquito más es el mapa geológico no tiene la mejor resolución a ver si encontramos otro aquí está bien eso es capaz que lo podamos ver un poco más adelante en la materia pero acá podemos ver digamos las rocas que tenemos más en superficie se llaman afloramientos y como ven gran parte de lo que es la llanura pampiana son depósitos modernos pertenecientes a esta parte de la bueno cerré está usando dos navegadores bueno más cercanos a esta parte entonces me mencionabas salta y si es cierto que en salta nosotros vamos a encontrar afloramientos bastante más viejos también porque se respeta más como la naturaleza no no tiene tanto que ver con eso con la con la jerogía no no porque la ciudad de salta está emplazada lo que sí es cierto probablemente es que tengan más conocimientos que lógico de la de la calle digamos un día hablaba por una catamarqueña el campo yo lo agarro yendo a bicicleta no me tengo que esperar a que me lleve la facultad para ir al campo digamos porque ya nacen un poco en ese contexto lo cual probablemente lo tengan un poco más referido y acá vamos vamos a hacer un poco de geología de mapa antes de empezar con los minerales no pero tienen este color rosita acá en lo que es la provincia de Buenos Aires el centro ¿qué hay ahí? cerro la ventana un poco más arriba y esta parte si vamos a ver los colores van a ver que dice proterozódico acá al mismo tiempo este mapa geológico este mapa geológico es de gran escala no nos está dando un muy grande pero nos va a decir más o menos las rocas que hay rocas metamórficas y rocas flutas eso les va a quedar claro la clase que digo pero lo interesante es que nos va a dar la edad proterozoico si nosotros vamos acá ¿se acuerdan de la clase anterior proterozódico era el león estaba de los 1.500 millones de años hasta los 541 es el Cambridge que es el momento en el cual la atmósfera se estabiliza empiezan a aparecer las formas de vida un poco más complejas hasta los primeros animales eso lo vamos a poder encontrar por ejemplo en la mitad de la provincia de Buenos Aires por supuesto que también en otros lados más al norte igual más al final de la materia lo van a quedar claro no son las únicas rocas que van a poder encontrar ahí sino que son los afloramientos superficiales todo lo que tenga que ver pozos o cortes naturales como por ejemplo la erosión de un río nos va a exponer rocas que están a base que pueden ser más viejas eso es interesante ¿Puedo hacer una pregunta? Sí ¿Por qué usted va a estar bien? Esa es una muy buena pregunta Claro si uno va acá si volvemos a hacer el mismo ejercicio y nos ponemos en la parte más pampeana de Buenos Aires o incluso más hacia el litoral vamos a ver el cuaternario esto que acá aparece en inglés cuaternario si nos vamos acá ¿qué son? son los últimos dos millones y años y medio más o menos acá estuvieron las últimas glaciaciones la fauna en gran parte extinta y ya para hacia lo último del cuaternario aparecen los humanos aquí va con esto es que esto nos está marcando que la cobertura o sea toda la que son rocas de la tierra de la corteza terrestre ¿se acuerdan? ni a uno que abrieron corteza todo eso que son rocas cristalinas están cubiertas por más o menos capas de rocas sedimentarias pero las que vamos a ver en superficie son cuaternarias son muy recientes son de los últimos millones de años por eso nosotros lo vemos como sedimento porque todavía eso no consolidó una roca en algunos lugares si nos vamos un poco más para abajo todo lo que es esto no sé en el peso periodo seno ya vamos a empezar a tener rocas sedimentarias como les digo esto está muy a muy muy grande escala pero si nosotros no vamos por ejemplo a Marguiclata justamente o a Guantran Ríos ahí vamos a poder ver esas rocas que dan niocena o niógenas digamos que ya empiezan a parecerse un poco más a lo que nosotros tenemos que nos pierda no tanto a lo que entendemos como sedimento todo lo que tenga que ver con sedimento hace rocas sedimentarias lo vamos a ver en la próxima y la otra clase bueno un factor era ese la edad la edad de la roca nos va a determinar un poco sus características pero respecto porque acá cerca de la cordillera podemos encontrar esas rocas más antiguas son algunas son rocas cristalinas otras son rocas sedimentarias eso va a tener que ver con la tectón eso si no me equivoco está bien planteado en la unidad 1 pero por supuesto lo vamos a seguir viendo muy a lo largo de la materia que tiene que ver en cómo los movimientos internos de la tierra va a determinar cómo se afectan las rocas de la superficie en este caso en el caso argentina por el levantamiento de los Andes el levantamiento de los Andes expone un montón de rocas que en el pasado estuvieron en profundidad y que son más antiguas y por eso están más consolidadas y vamos a tener mucha más variedad también del sedimento que vamos a encontrar en los Andes eso no significa que abajo de nuestro no haya rocas después les voy a pasar el link de la charla de Tecnópolis que sale bastante de eso todo eso que se ve en la imagen en amarillo son sedimentos o rocas recientes pero además y sobre todo que vimos nosotros en esta parte como la pampa húmeda está cubierto por una gruesa capa de suelo que es la última interacción de una película que es una lámina prácticamente en términos geológicos porque miles de kilómetros de profundidad no es nada son algunos metros nada más pero son algunos metros que sustentan casi toda o buena parte de la vida en los continentes en los suelos es esa mezcla de materiales geológicos con materia orgánica con agua con gases con microorganismos y que además justo donde estamos nosotros es una capa gruesa muy activa muy llena de organismos y el sustento de la vida en general y por eso toda esta región no tan cerca de las ciudades obviamente se dedica principalmente a la ciudad de Orecuaia porque acá hay suelos que no en todos lados hay de hecho en un ejemplo en el rey en Sierra de la Vestana en la Sierra de Tandil o en la cordillera no hay solo está la roca en la montaña y el segmento suelto que se va desarmando nada más no llega a formarse suelo como el que hay acá serían como los dos extremos después hay un montón de cuestiones intermedias acá hay un corte parece ser de una ruta donde se marcan suelos y también una palabra que quizás ya mencioné muy por arriba la clase pasada que es el tema del palio suelo suelos antiguos que ya pasaron a ser roca esto es básicamente lo que nosotros vamos a encontrar en casi toda la provincia de Buenos Aires y hacia el litoral lo más reciente generalmente tienen estas edades también yo sé no vamos a pasar de los 20.000 años de lo que tenga que ver con el segmento comunicado después van a ver en la parte de en la parte de rocas segmentarias que hay un ciclo segmentario y la verdad es que todo el ciclo segmentario se sustenta en que pasa en cada uno de los pasos pero es muy importante que no está tan naturalmente asociado eso que es el levantamiento si no hay como decía Pablo recién si no hay una tectónica que levante esas rocas esas rocas no están por encima del resto no están expuestas no están ahí no están las montañas arriba y las cuencas segmentarias abajo o sea la tectónica lo que hace es retrabajar la corteza constantemente para que parte de esas rocas parte de ese registro geológico esté elevado y ocurran cosas como lo que preguntábamos recién que hay una franja dos franjas en la sierra de Tandil la sierra de la ventana en la provincia de Buenos Aires con esas rocas tan diferentes al resto de la cobertura reciente y los suelos que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires de toda la región ¿no? lo que es el tipo de la fueca Chaco-Paranáez porque también está situando en Paracas es la santiago de Tiero ¿no? no le responde a tu pregunta sí hay cosas que no les entiendo por ejemplo la arena es la acción agresiva del agua la fiesta ¿no? eso entonces se supone como la arena es silicio la piedra es silicio a mí me parece una pregunta muy 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 buena porque empieza a dar punta pie a lo que vamos a ver en esta clase también casi que podría ser una persona contratada ¿no? ¿no? esta pregunta eso está muy bueno vos estás hablando ya de composición de minerales que es lo que van a grabar la composición de los minerales en relación con la próxima se va a poder interpretar en el caso de los sedimentos la composición de las rocas ¿no? y las rocas te pueden asociar a un lugar geográfico que son estos mapas que estamos viendo ahora todo está relacionado a tener un cristal de cuarzo suelto como veíamos recién es un fragmento que suelta no dice nada pero si viene de una roca se puede asociar a un proceso y si se puede asociar a un lugar geográfico determinado se puede saber la historia geológica de ese lugar y todo lo que pasó a lo largo de todo ese calendario de la tierra que estuvieron trabajando para toda la historia de la tierra y todo lo que pasó en cada momento de cada lugar se puede saber más o menos lo que pasó si hay registros geológicos de ese momento se puede ir reconstruyendo yo creo que muchas respuestas que nos damos que me estás diciendo pero van a descartar muchísimo a lo largo de la materia van a empezar a ver si está no va a aparecer tanta sanata ¿están para arrastrar con esto? si podríamos ya las 7 bien bueno nos vemos la semana que viene sin falta como va a ser el trabajo y la fecha eso está muy bien porque no sabemos porque como es María Nueva capaz pero quiero hablar de lo que no vemos chingados perdón después avisame donde queda la capital dale yo tampoco sé si había algún requisito formado probablemente por el tiempo quizás estamos todos en el trabajo y estamos en la pregunta para relacionar el centro de trabajo y no hay dos instancias para que lo que sí las actividades que le vamos a darnos y nos llevamos a lo mejor lo que es bueno comprobar son un poco para reforzar bueno vamos a arrancar con a ver cómo es esto me da su por favor ahí está bien vamos a arrancar con un buenísimo bueno pasamos a todo que podría presentar lo que vamos a arrancar es definirlo dos cosas por un lado qué es mineralogía que es la unidad que vamos a ver hoy que es muy fácil es la disimilación la mineral lo que nos va a costar un poco más es definir qué es un mineral esto no quiero que se me haga eterno si voy a poner un contador cosa de empezar con la parte práctica que la mineralogía es en sí una rama de la biología pero va a dar que también se acerca mucho a cuestiones de química vamos a hablar bastante de la química y la primera en general los minerales por supuesto no fueron biólogos pero la biología es una ciencia relativamente moderna con otras sino que fueron básicamente las personas que necesitaban aprovechar determinados recursos para utilizar cualquiera pero principalmente los minerales fueron aprovechados con la utilidad que tenían para determinadas tareas por ejemplo uno de los primeros minerales que se empezó a aprovechar para no decir en términos de roca digamos los primeros material pero en roca pero bueno los primeros minerales fueron cobre si uno va a libros de historia va a hablar de la edad de cobre una edad relativamente breve porque rápidamente el manejo de los minerales lo que hizo a las civilizaciones explorar otros materiales el cobre ahora vamos a ver que es un metal muy frágil que no sirve para fabricar herramientas muy resistentes pero rápidamente el humano empezó a descubrir otros metales que les permitieron realizar variaciones y así fue como los humanos empezaron a estudiar los minerales por su simple utilidad de construir principalmente metal la escalerita que tiene el zinc es uno de los primeros minerales que se empezó a buscar porque eso les permitió realizar una aleación de cobre con el zinc y pasar al grano entonces es más conocida la de la grano porque permitió encontrar un metal muchísimo más resistente para para fabricar armas también es interesante lo que le digo es como un ejemplo pero ahí estamos viendo algo que es un metal o una aleación fabricada por el humano voy a reclamar eso con el tiempo no voy a decir todos los minerales van a decir en día de hoy podríamos decir que casi descubrimos sobre los minerales o la gran mayoría los que se descubren son minerales muy extraños que están en casos que están presentes en ambientos extremos planetas meteoritos o rocas que se tienen de muchísima profundidad pero en el medio se fueron descubriendo la mayoría de los minerales con otros filtros más o menos en la edad media para el siglo XVII XVI cuando no existía la química no estaba desarrollada con la ciencia formal lo que había era el quimista los personas que básicamente se encargaban no solo de buscar piedras rocas y los minerales por su capacidad o su potencial para generar los metales sino también para generar los compuestos así también uno de los primeros minerales que se ubica con los roquines es el azufre el manejo del azufre y de carbono el carbón carbono del carbón digamos así que estamos viendo que el estudio de los minerales básicamente está muy ligado en el humano con los avances tecnológicos que no es poca cosa bueno cuando pasamos a la ciencia moderna por supuesto también digamos estamos relacionados con los minerales pero no está más industriales seguimos dependiendo muchísimo de los minerales inclusive si bueno más adelante en la materia vamos a hablar mucho de eso el tema de energía renovables la humanidad se está transicionando debería transicionar a la industria renovables y gran parte de ese equipamiento como los paneles solares depende muchísimo de de tener determinados minerales entonces depende sí o sí de la minería lo mismo también con el tema de baterías el tema celulares aparatos dispensables y dependen de de la expresión de la minería aquí nos contó esto bien lo que estamos viendo es que hay varias ramas del del conocimiento humano que coalescen en los minerales la mineralología los estudia por su propia naturaleza estudia los minerales de donde provienen como están asociados entre sí y todo para qué se usan cómo obtenerlos cómo transformarlos ya vendrá de nuestras disciplinas de nuestra clase de la metalurgia la neta para metalurgia donde ellos estudian bueno y después esto bien bien la minerología estudia los minerales pero la parte complicada es definir qué es un mineral y qué no esto se los quería grabar en un video y no pude así que después se los paso de forma pum es empezar a deconstruir un poco la la definición del mineral pero vamos a leerla al principio así como está define un mineral como un sólido homogéneo de composición química definida primer paréntesis aunque no fija con disposición atómica ordenada del origen natural y normalmente formado por un proceso natural esta definición vamos a hablar de wikipedia pero probablemente varíe en el lugar donde lo busquen bueno acá la diccionaria es un poco más más simple todavía sustancia natural de composición química definida normalmente sólido e inorgánico ya se normalmente nos está dando un poco la bagueza de la definición y que tiene una cierta estructura cristalina cierta estructura cristalina bien nos vamos a quedar conecta y al resto no lo van a no es no es no es entonces vamos a ir componiendo esa definición parte por parte no hay problema en primer lugar es que son sólidos entonces ahí ya tenemos una cosa vamos a ver dinámico piensen en algo que pueda sonar a un mineral o pero no sea sólido pero ¿tanto? ¿tanto? algo sólido o sea está alguna variedad de azufre no no tampoco 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 pero igual está bueno vamos a ponerlo como yo recuerdo que había un azufre que si vos lo calentaba y como que lo 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 era medio chistoso y después no que no 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 bueno como podrían tanto cosas que no son minerales porque la y yo tenía algo que era bastante clara cuando terminemos de qué cosas bueno bueno por ejemplo us alitre que es una solución de sal muy concentrada no si fueran a las salinas del norte y uno hace un pozo van a encontrar agua muy saturada en sal que se conoce como salitre no es un mineral yo por la definición hay buenísimo vamos a empezar a anotar hace me acordamos de que son sólidos entonces ya salitre no es que más eso está bueno no es igual el talco podría ser un mineral el azufre podría ser un mineral dependiendo del formato que encontremos el mercurio líquido de la fernanda que es muy raro encontrar mercurio líquido en la naturaleza en el estado idiófero si podría ahora vamos con la parte inorgánica vamos con la parte sólido bueno entonces sabemos que todo lo que tengo acá son sólidos son sólidos vamos a estudiar solamente la energía va a estudiar estos sólidos cuando están sólidos porque podrían haber procesos naturales que los lleven al mundo de fusión y se derritan bueno la lava no la lava no es un mineral va a la sociedad con los minerales va a solidificar va a formar rocas volcánicas y las rocas volcánicas van a tener minerales pero la lava de por sí no es un mineral el mismo salite si yo lo dejo en un recipiente y lo dejo evaporar cuando dejo evaporar el agua se va a formar sal bien eso ya pasaríamos a un mineral entonces vamos a ver que a veces el límite de lo que es un mineral no puede variar dependiendo el estado en que esté y uno más fácil el agua el agua por sí sola no es un mineral roble porque está líquido pero el hielo podría ser un mineral vamos a ver si el hielo de la cubetera podría ser un hidrado mineral o tenemos que cumplir otra condición pero vamos que tiene que ser solos vamos a otra condición hielo de hielo homogéneo ahí se complica un poco más para para ver la final vamos a ir que sea que tenga una química definida porque después tiene un paréntesis que dice aunque no fijo pero si vamos a estar hablando de sólidos que tienen una fórmula química la mayoría de la función química en alguna modalidad ¿verdad? bien bien todos saben que se está con lo que es una fórmula química un compuesto químico ya sea en cualquiera de sus estados gas líquido o sólido tiene una podemos definirlo como una fórmula ahora bien los mileneles están también decididos por fórmula algunas son muy sencillas pueden tener un solo elemento ¿verdad? como el azufre o el pobre separen pero otras pueden ser bastante más complejas vamos a poner una que no sea tan compleja y pero vamos a tener minerales que tengan la mayoría más o menos en este caso estamos con la pilla que es un sulfuro de hierro vamos a hacer el mismo ejercicio ¿qué podemos destacar? ¿qué cosas no tienen una fórmula definida? porque hay algunos compuestos que no tienen una fórmula definida podríamos hablar de de la solución ¿no? la más específica estamos más acostumbrados a trabajar con soluciones o cosas ¿no? si yo quiso mezclar un montón de cosas yo voy a tener un montón de compuestos interactuando ¿no? pero si no hay una reacción o se da una transformación mezclando voy a tener un montón de fórmulas con bien entonces tendríamos que despertar algún sólido que no tenga una estructura que se da aquí así que no lo podemos no lo podemos nombrar por una foto vamos a ver si se nos ocurre algo de eso en primer lugar ¿uno sabe que puede ser esto? no si en vidrio volcán entonces lo voy a dejar para la otra parte vamos a usar otra cosa pero vamos a la clase que viene esto que es granito una roca que tenemos en la pesada frente a la casa bueno granito tiene varios minerales por una gente acá se ven cuatro eso lo vamos a ver como la clase que viene pero esto ya nos deja fuera que las rocas con muchos minerales no son minerales tienen un montón de cosas estamos hablando de cosas que tengan una fórmula minerales bueno y ahora vamos a hacer el paréntesis esto va a estar bastante más interesante vamos a ver lo mismo con el salitre podríamos ahí ya estamos en el caso del pico que no sea fija significa que los minerales no siempre son tan puros entonces en el caso de el azufre o el cobre si vamos a tener un solo elemento en el caso de la mirilla vamos a tener dos de una fórmula bastante fija pero sigamos a otros minerales quizás como el bueno las micas las micas buenísimas bien es un mineral las micas pueden ser o más transparentes o más negras o pueden tener otros colores también y eso va a variar la fórmula que tienen pueden tener más potasio o pueden tener más hierro y eso va a ser que la fórmula del mineral este que se llama muscovita que es la terapia varíe entonces por eso no siempre las fórmulas están fijas el imán es un solo compuesto el imán eso se lo dejamos para la segunda o la última parte la de la origen natural ahora vamos a ver pero bueno vamos a hablar de la origen de otra vez que tenga origen natural un imán es un sólido vamos a suponer no sé de que están hechos los imanes industriales vamos a suponer que tengan una fórmula ¿no? bueno si es óxido de neodí no es un mineral ¿por qué? porque está fabricado por una persona hay un mineral hay varios minerales que tienen magnetismo el más conocido es la magnetita que va a cumplir con todas las condiciones estamos nombradores bueno con esto hay un montón de cosas que ya van quedando afuera el vidrio vamos a ver que el vidrio hay varias dos condiciones que no cumplen bueno sí básicamente al bronce por ejemplo les había puesto al principio ¿qué pasó con el bronce? es una hidración de dos metales que era el cobre y el etanio y algunas transformaciones humanas no es bueno vamos a ver un montón de ejemplos de este tipo pero esto es importante ¿por qué? porque cuando vayan a hacer el trabajo van a tener gente que se dan sustancias de origen natural por supuesto transformadas por el hombre van a estar en una casa pero o en un lugar de estructura pero tiene que ser un arroba con un mineral un material geológico estamos hablando de de resinas de plástico metales cosas por eso bueno y ahora sigue lo anterior que era la disposición atómica ordenada posición atómica ordenada y acá es donde se empieza a ver un poco más complejo para que hagan la diapositiva que tiene un tipo los sólidos o sea ponemos los elementos sólidos en las materias de química y es porque los sólidos son muy complejos de de estudiar porque empezamos a entrar ya que los líquidos ya que sean estén en solución o sean materiales fundidos vienen las moléculas libres ¿no? están interactuando entre sí entonces se dan ciertas funciones que los sólidos no porque los sólidos están fijos tienen baja energía y mantienen enlaces químicos ordenados o desordenados pero que van a dar una estructura clínica yo no pudiese hacer un zoom muy muy grande en un mineral lo que va a encontrar suponiendo que hipotéticamente se puedan ver los átomos ¿no? pero lo que va a encontrar es algo así un patrón de átomos formando moléculas que se repita a lo largo del espacio como si fuese un crochet ¿no? de de elementos y eso lo va a encontrar en muchísimos sólidos ¿no? no todos pero muchos sólidos me van a encontrar así es un patrón ordenado que se repita a lo largo del espacio otros sólidos no son ordenados sino que van a tener esos mismos enlaces pero no van a respetar las distancias no van a respetar las disposiciones van a cambiar no van a no van a repetir a lo largo del espacio entonces uno podría imaginarse no sé eh algo que sea bien bien desordenado a mí me gustaba el ejemplo de un profesor uno podría imaginar su sólido con una estructura cristalina ordenada como un desfile militar o una danza ¿no? las personas que están ordenadas están viviendo determinada instancia y mantienen un patrón y un sólido desordenado lo podría imaginar por ejemplo un montón de personas en un juego pero ahí se están moviendo ¿no? pero cuando no se están moviendo nos vamos a encontrar desordenados con separaciones que no son que no tienen las mismas 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 y básicamente van a tener una estructura cristalina no vamos a ver eso pero va a ser desordenada para definir los niveles es que tienen que tener una estructura cristalina ordenada vamos a ver con eso eso significa que dependiendo de la escala que nosotros miremos lo que vamos a notar son cristales esos cristales pueden estar visibles dependiendo la escala yo podría hacer muchísimo zoom en un mineral que no vea los cristales donde yo no veo el cristal esto es un trozo de cristal debería la escala porque estaría en otra escala pero eso no siempre es posible porque vamos a necesitar determinados equipamientos por ejemplo para una escala intermedia podemos hacer una lupa una lupa de manos podemos hacer una lupa de manos y esto es lo que llevamos los meteorólogos para ver algunos minerales sin la necesidad de en otros casos no nos queda otra y necesitamos distintos tipos de microscopios pueden ser petrográficos y la escala más grande es esta vamos a poner dos cosas una es corte petrográfico y la otra era microscopio estos son minerales vistos en microscopio petrográfico de los copios que usan principalmente los pero si queremos ir a escalas muchísimo más grandes por ejemplo para ver cristales de arcilla que no lo crean la arcilla tiene cristales necesitamos equipamientos mucho mucho más caros y más grandes y sofisticados que son esto la metriocopia de barrido electrónico que los que van a generar es este tipo de imágenes bueno en este caso son cosas orgánicas acá hay estos son copos de nieve ¿copos de qué? de nieve petales de nieve pero uno podría encontrar a ver vamos a buscar arcillas arcillas no estoy en no estoy en google ahí está voy a confiar la google acá vamos a ver una imagen de arcillas lo mismo que encontraríamos en la tierra acá y acá vamos a ver cierta estructura cristalina pero necesitamos un microscopio barrio electrónico es un equipo carísimo lo que nos va a representar es el patrón que van a adquirir las moléculas llevados a otra estalla qué significa en el caso acá pone el ejemplo con el carbono es muy interesante el carbono porque tiene algo que se llama polimorfismo bueno el carbono puede formar distintos sólidos en la naturaleza hay dos sólidos comunes del carbono el grafito el de la mirada de lápices y el diamante los dos están formados por un elemento carbono en el caso del diamante es muy duro es generalmente transparente o translúcido y yo me parece brillante además es muy escaso y por eso es muy claro qué más tiene es muy resistente es el final más duro que hay y si lo contrasta con el grafito que está formado exactamente por lo mismo vamos a tener uno de los interés más blandos que hay con el grafito por eso no se lo puso con el grafito y ¿qué más? bueno los colores negros y gris es bastante más abundante y cuando uno tiene que buscar la explicación de eso se dirá que es una escala atómica ver cómo están dispuestos los átomos en el caso del grafito son láminas donde el carbono está agarrado entre carbonos cada átomo de carbono está agarrado otro átomo de carbono formando anillos y a su vez láminas esos enlaces son muy fuertes pero entre las láminas no hay o tienen enlaces electromagnéticos muy délicos eso hace de que el grafito cuando uno lo raya se separe no a las láminas porque son una escala como les comentaba probablemente más chica en el caso del diamante fíjense cómo están agarrados los átomos de carbono están agarrados entre sí pero formando una estructura en el caso del diamante no recuerdo qué tipo de estructura tenía si era público pero va a tener un empaquetamiento cristalino que va a hacer que sus enlaces sean muchísimo más fuertes más difíciles de romper por eso el diamante es el más resistente que el cajín pero además tiene otra cosa de un circuito en el celular que responda su pregunta es que esa estructura le permite formar al carbono cristalino en ese caso tenemos uno tallado uno quiere ver el diamante cómo se ve en bruto es así el diamante no necesariamente creería que no porque se forman distintas condiciones de depresión entonces creería que si conviven es por alguna transformación que hubo posterior entonces vamos a tener el diamante donde nosotros podemos ver este se ve un poco más lo que llegan a ver determinadas caras ángulos y vértices que reflejan la estructura del cristal entonces en el grafito nunca vamos a ver el cristal porque es por su estructura atómica los cristales no llegan a tener forma digamos que verlos en laboratorio no sé bien y esa valor está muy buena en realidad suena bien polimorfismo polimorfos son los minerales que tienen la misma fórmula química tiene una química definida pero tienen distintas estructuras cristales nos vamos a encontrar varios ejemplos de polimorfismo antes me habían nombrado el azufre no sé si en el laboratorio por ejemplo el azufre pudo adquirir diferentes estructuras cristalinas ahora no recuerdo cuál es cuál es la que se encuentra en la naturaleza si no me equivoco el sistema arrómico en el laboratorio hay diferentes formas de obtener diferentes sólidos de azufre pero eso no estoy seguro si pasa la naturaleza no esto ya lo conté la importancia del cubo el carbón ahí nombrado al capito y al marzo hay dos carbón carbón mineral que acá no se usa en argentina al norte creo si, 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 se usa de río turbio es un animal de carbón no el carbón vegetal los minerales todos son inorganicos no el carbón vegetal no es mineral no claro el carbón vegetal se asemeja no llega a tener las mismas propiedades calóricas del carbón mineral pero la idea era asemejar el carbón mineral para utilizarlo para quemar y lo que se hace básicamente es poner madera a combustión lenta y con poco oxígeno eso hace que en vez de convertirse en hija pasa a ser un carbón y si la composición es parecida muy muy parecida es carbón pero tiene otro origen ¿cómo? tiene otro origen tiene otro origen y no es un está bueno no, en realidad es natural podríamos decir que cierto carbón vegetal salvo el que se hace se fabrica vamos a poner el ejemplo hay un incendio en un bosque y se produce por ciertas condiciones carbón vegetal natural no lo va a hacer un minero porque nos falta uno más creo que me había quedado arriba y no lo voy a hacer y después voy a poner los cristales esto es formado por un proceso inorgánico bueno, hay varias cosas más que no que no lo descartamos pero este me este me interesa el carbón vegetal por tener un origen de plantas ya no es un minero aunque se forme naturalmente pero hay otros que es un poco más confuso el ámbar ¿saben lo que es? el ámbar es resina de los árboles que se solidifica se seca no, árbol no ámbar la resina tiene un aspecto más mieloso pero si se solidifica puede formar esto que es un esto se los había contado en la clase de paleontología que a veces puede tener rastros de vegetales de insectos les había puesto el ejemplo de uno con una cobra dinosauro esto no es un mineral porque de vuelta el origen es orgánico sin embargo cumple un montón de condiciones origen natural es sólido no cumple esta no cumple esta tampoco y quizás no cumpla esta hay más las perlas las perlas acá hay una categoría que a veces me confunda a mi o es un poco más vaga pero el tema de los ustedes habían contado en los procesos de fosilización se veía la definición de fosilización hablaba un poco de mineralización entonces ahí es un terreno que capaz que no para discusión acá trabaja con los fósiles más que nada porque vamos a tener otra clase de fósiles si uno les hace un estudio químico mineralógico a muchos de estos fósiles por ejemplo lo que va a encontrar es que es un mineral que es carbonato de cálcio que es un mineral se llama calcita y tiene un nombre podríamos discutir y acá nos vamos a un hilo muy fino si la calcita de un fósil es un mineral porque al mismo tiempo proviene de un origen orgánico pero bueno se dio después así que estamos en un terreno que capaz que no se pero lo que sí no es un mineral que es los exoesqueletos el aparazón de un caracol vamos a poner acá y ahí no estamos en un hilo fino porque ya es algo más reciente bien venimos hablando de los temas de los cristales y la estructura cristalina la estructura cristalina ordenada en el caso tanto el grafito como el diamante porque tienen estructuras cristalinas ordenadas no son iguales pero son ordenadas son determinantes de los minerales o sea si no tienen una estructura cristalina ordenada no estamos ante un mineral y acá tenía un ejemplo el vidrio volcánico o el vidrio pero vamos a entrar con el volcánico que cumple una condición más natural uno tiene una estructura cristalina ordenada si uno lo ve en un si uno le hace determinados estudios va a ver que los átomos están a distancias irregulares no suponer que son lo que es de silicio y oxidivo entonces no tendría una estructura cristalina definida nunca vamos a encontrar un cristal de vidrio o sea sería un oxímor no se puede entonces que tenga una estructura cristalina ordenada ya no saca encima el vidrio volcánico y después nos va a sacar otras cosas más bueno ya hablé del ámbar por ejemplo hay un hay un mineral se llama ópalo que tampoco tiene una estructura cristalina ordenada entonces entra en esa categoría hay variedades que son gemológicas de ópalo que se lo voy a mostrar en la pantalla es preciosa las variedades gemológicas realmente es hallaz en Australia Australia saca mucho ópalo de este estilo pero después hay variedades que no son gemológicas sino tienen esos colores fantásticos como este esto tampoco tiene una estructura cristalina porque es una estructura cristalina muy pequeña o bien definida entonces tampoco lo consideramos dentro de lo que hay un terreno fino también ¿Una roca? ¿Cómo? ¿Una roca? Y eso está muy bueno lo vamos a la clase que viene pero podemos tener rocas que tengan cero minerales la primera definición de roca que les voy a dar bueno ya habíamos hablado de granito de granito de granito de granito de granito de granito pero la primera definición de roca que es poder es un conjunto de minerales sin embargo hay rocas que no tienen minerales un caso podría ser el ópalo por ejemplo el vidrio volcánico y uno que traje acá para que se confunda la piedra la piedra la piedra es otra variedad del vidrio volcánico tiene mucho aire encima bueno mucho aire en los poros otro tipo de vidrio volcánico que la obsidiana la piedra es una roca volcánica pero no tiene minerales o si en poca cantidad quizás puede pero no se define por una pregunta por ejemplo en la zona de volcán se caracterizan siempre las mismas variedades de minerales y de hallazgo de piedras o de acuerdo a las plazas que en las regiones donde están para tener digamos como una idea ¿no? si tiene que ver con lo que se encuentra eh si voy a ver si puedo borrarlo para que lo voy a ver un poco ¿tenía una servillera y lo suelo? no viendo si tenía una una otra 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 el tema de los volcanes va a estar muy ligado a por supuesto vamos a encontrar minerales porque vamos a encontrar incluso como les decía el terrarismo la arcilla está compuesta de minerales el tema de los volcanes como vos me decías sí vamos a tener muchos minerales que van a estar ubicados o se van a estar formando en la parte hay tipo tipo verdad en las partes más exclusivas de los volcanes como pueden ser por ejemplo como pueden ser como pueden ser las fumarolas de los volcanes de los tráteres de las calderas ahí se va a formar mucho azufre pero después todo lo que es hallado vamos a tener la parte interna de los volcanes que se alimenta son las cámaras magmáticas y las cámaras magmáticas como le dice la palabra tiene magma que es roca fundida que cuando cristaliza se va a convertir en roca que tiene minerales entonces por ejemplo el granito está asociado a ambientes volcánicos pero no a tanto el ambiente volcánico de afuera que nosotros vemos sino a lo que alimentan los volcanes que son estas cámaras magmáticas que cuando se enfría forman estas roca granítimas pueden ser distintos bueno nos puso los romas pero está buena la pregunta los minerales cuando acá está la parte de por qué los estudiamos por qué estudiamos los minerales les hablé todo de la parte del interés desde el punto de vista de las aplicaciones después tenemos una parte más puramente geológica o más científica que es esta estoy con los minerales porque nos brindan información sobre las condiciones en las que se formaron con eso podemos dar información sobre la misma tierra sobre los ambientes de información por supuesto ya te digo los minerales vamos a tener en toda la tierra pero la tierra está formada por el mundo es una mayoría ¿qué más? otra cosa interesante esto es un dato de color pero hace muchos millones de años básicamente 200 millones de años cuando América se separa de África hay una gran cantidad de volcanismo en lo que es la parte de la familia etcétera y Brasil Uruguay Argentina todo ese volcanismo libera un volcanismo muy fluido que libera una roca que se llama basaltos los basaltos son rocas volcánicas pues generalmente los minerales que tiene el basalto son muy pequeños hay que verlos con un hidroscópico pero vamos a imaginarnos que este era un volcán de hace 200 millones de años que derramó grandes cantidades de basaltos en lo que ahora es Misiones y Brasil Uruguay estas coladas de basaltos bueno fueron varias no erupciones fueron fluyendo a través de las cuentas por unos millones de años no quedó ningún registro en los volcanes pero no quedaron estas rocas estas rocas a veces tenían o velocidades que eran propias de la misma roca como por bujas de aire lo bonito fue fueron cavidades que hicieron después por fracturas vamos a hacer un zoom y les pongo acá lo que estaba pasando en esas cavidades en estas cavidades se va a llenar de agua que va a disolver el basalto va a llevarse gran parte del silicio de hierro también y bueno el agua no es mineral pero carga alimentos todo el tiempo porque el mismo el agua que nosotros tomamos tiene que tener cierta cantidad de excesiones bueno esta agua que va a subir por acá si se le da el tiempo los elementos químicos empiezan a decantar y forma no me gusta una mineralización vamos a instalar por supuesto en el caso de la que está diciendo acá va a llevar mucho silicio entonces va a arrastrar ese silicio para que se revitalice y forme un cuarzo vamos a ver acá vamos a ver la forma de una que quiero poner esto bueno nada se lo ponemos en la parte de los de los volcanes si la parte del volcanismo es una de las expresiones más fundamentales de lo que tiene de la tectónica como el comentario de la tectónica es lo que va a marcar en gran parte de la geología de los lugares bueno esto es una curiosidad eso es lo que no mucha gente sabe exacto las catapas de Iguazú son grandes incluso esto regresaba en esas coladas esas rocas oscuras bueno vamos a seguir vamos a terminar bueno acá les he comentado que está el tema de los sólidos amor que hay sólidos naturales que no tienen una estructura cristalina definida por lo tanto no son minerales el hidro y acá hay un caso de ojo bueno esto si quieren lo pueden ver después no es muy importante ahora esas estructuras cristalinas pueden ser muy distintas dependiendo de las condiciones primero de la química o sea de los elementos que estemos hablando pero luego de las condiciones de presión hay temperatura en la cual se está formando entonces como les decía el diamante que se forma mucha presión va a tener una estructura cristalina muy distinta a la del agito que se forma baja presión entonces ahí tenemos una fórmula que es igual carbono pero como cambia las condiciones de presión vamos a tener diferentes estructuras cristalinas y las estructuras cristalinas se agrupan eso lo estudia una rama que se llama cristalografía hay poco que lo estudiando cristalografía pero hay muchos físicos muchos químicos que se aplican no solo a minerales sino también a sólidos artificiales los sólidos artificiales tienen estructuras cristalinas son muy importantes en algunos casos para la propiedad de física del material para dar caso puede ocurrir el diamante artificial la marca artificial es uno después tenemos pobis artificiales no solo para uso genológico porque es más barato que minarlo sino también para hacer láser para hacer determinado tipo médico etc yo la cristalografía es una rama bastante estudiada eh bueno acá se yo voy a hablar de algunos conceptos básicos de biografía que yo me voy a acerter porque salgo de como burro muchísimo pero bueno no le digan esto ah bueno a ver no por el resto me voy a hablar de un caso en tecnología así que la materia en la que se ha dado era era mi idea Carolina hay toda una parte de esta en la cual hay que de esta forma una curiosidad puede ser que después del sistema de los fratales que van a ser procesados por ejemplo hablábamos de la habitación de un diamante o algo así tenga que ver también a lo que venga a ver con por ejemplo el cemento la cara la arena para construir un edificio por ejemplo o un día de arroz he escuchado comentarios que tiene que tener unas composiciones de material para poder resistir ciertas cuestiones lo que es la estructura cristalina de los óleos lo estudian varias no solo para minerales sino también como decís vos con el tema de los metales es importante en ese caso se estudia no conozco como lo estudian a nivel de detalle también cuando lo escuché cuando pasó lo de las corres gemelas en Estados Unidos ¿no? si, obvio cuando pasó lo de las corres gemelas en Estados Unidos que se hablaba de todo de las cosas de todas las cosas necesarias de cómo se construyeron y esto se va más como da la materia de parometeología se compone más de eso yo no no conozco el nivel de detalle en lo que se estudia pero si seguro no importa es interesante lo que decís porque lo mismo se traduce para los minerales en el sentido de que las estructuras cristalinas que pueden ser observadas microscópicamente se pueden traducir bueno se van a traducir en determinadas características que nosotros podemos ver en algunos casos como les comentaba son los mismos cristales las mismas formas de los cristales no hace falta a veces tener microcos sino que algunos cristales los pueden desarrollar sobre el tiempo y las condiciones adecuadas en el espacio para desarrollar granales cristales ahora hay un caso que es muy lindo que es el del Benito Benito se llama es el mismo mineral del que son las esmeraldas es una variedad de Benito pero vamos a ver ahora cuando se acerquen más para acá al final de la clase van a ver que vamos a encontrar cristales de diferentes estados tenemos la matista ¿quieren que vaya pasando algunas muestras? si me parece así porque las íbamos a ver al final pero yo acá les estoy pasando el Benito pues al final vemos todos ¿pero la riqueza del valor de los minerales es con su abundancia? ¿por qué diamante vale lo que vale y no vale? si muchas veces es por temas de de moda de moda hay muchas cosas que han variado a lo largo de historia su valor subjetivo que le daban determinadas culturas escucha mucho del oro para las culturas mesoamericanas no era tan valioso como si lo era para los europeos pero también ha pasado con muchísimas gemas donde las gemas más caras eran los que se terminaban con miguel y la India y después fueron cambiando hay muchos que tienen que de marketing en ese ¿no? o sea básicamente son caras porque hay un mercado que paga eso para poner el precio pero sí está asociado a la escasez después algo tan abundante no sería no había lugar para ese mercado bueno y esto lo pasó con el ejemplo donde tenemos una muestra donde es muy difícil para los cristales vamos a ver si vemos esto están pero no porque están microscópicos sino porque también pueden subir fracturas o pueden subir deformaciones que hacen que no se vean tan bien como en este caso vas a ver que no no se aparecen muy bien los cristales se ven determinadas caras pero bueno esto es lo que les comentaba ¿no? en base a cómo está expresada la disposición de los elementos que se llaman celdas se pueden clasificar dos milagres en siete sistemas internos acá ya tenemos una clasificación y que se usa muchísimo esa clasificación la podemos ver matronoscómicamente en el caso del merillo que se lo pase ahí porque va a formar hexágonos perfectos ¿no? primas hexagonales perfectas eso es una consecuencia de su disposición atón en el caso de este trigonal muy chiquito es un cristal de calcita donde la forma que tiene el cristal es exactamente la misma que la disposición atómica de los átomos de calcio y el anión de carbonato es un plástico ¿no? digamos estamos viendo una disposición un patrón mucho más grande de lo que se repite adentro carbonato de calcio es un carbonato de calcio es un mineral se llama calcita y me viene al dedo ese ejemplo porque el sistema trigonal tiene formas características o sea no todos los cúbicos van a ser cubos por ejemplo no importa eso es un problema de la cuestión de la fotografía pero no todos los elementos no todos los minerales del sistema cúbico van a formar cubos perfectos a ver si tengo alguno tengo alguno guardado o no si vemos la 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 figurita la figurita pertenece al sistema cúbico y además son los cubos perfectos lo que voy pasando profesor ¿con qué tiene una corteza cierta la geoda porque es el mismo material es el mismo material eso es muy bueno porque va a variar la composición es la misma pero va a cambiar el espacio que tiene para desarrollar el virtual entonces las geodas crecen de afuera se van a dividir evidentemente al principio había el espacio suficiente para que se formen estos cristales de acá luego algo cambia en el proceso de formación de esta geoda y como ves se desarrollaron estas bandas de acá que tiene la misma composición que el cuarzo pero tiene otras estructuras cristálicas mucho más compactas esto es un mineral que se llama calcedonia y es una variedad también de cincis igual que el cuarzo y hacia lo último hacia acá el final donde está el autorito acá sería el espacio suficiente para que crezcan otros cristalitos más pequeños del cuarzo entonces como te decía sí va a depender del espacio y el tiempo que tengan para desarrollar el grupo claro los sistemas cristalinos van a ser determinados por determinadas condiciones de presión y temperatura además la química los distintos elementos partidones los grupos biológicos que estén interactuando van a determinar qué tipo de sistema cristalino se puede hacer bueno eso si bien hay 14 formas básicas que son las redes de la red esas combinaciones pueden dar hasta 230 tipos de cristales y más ¿cuál es? y esta es la parte que más me gusta y la que vamos a usar un poco para la parte práctica que es la clasificación química nosotros podemos clasificar los minerales porque generalmente es lo que más usamos y lo que más información nos da es la composición química yo les había comentado que había algunos minerales que tenían un solo elemento como el azúcar el cobre y bueno esos se llaman el grupo de los nativos tenemos estos grupos que nos hicimos nativos los que tienen un solo elemento sulfuros van a estar formados por van a tener siempre azufre y un metal ese azufre no está unido a un oxígeno a varios oxígenos o sea está simplemente oxidando el metal y va a estar en combinación de un metal y generalmente hierro plomo zinc son bien importantes para lo que es minería metalíces ya tenemos otro que es la galena ahora lo vamos a ver bien y creo que no tenemos más oxidos hidróxidos no tengo ninguno así es la hematita y ahora me agarró en dudas esto no es hematita pero bueno créanme la hematita puede aparecer en una variedad que es toda rojiza que se los comenté en la clase pasada de paleontología que eran los los iron value formations que eran estos toda rojiza pero también hay una que se llama es esta que es esta variedad brillante de matita muchas veces utilizada para joyería a veces algunos ponen esto desde luego para el monóxido a mi no me gusta mucho sería el monóxido de finicio esto que está acá es muy interesante también no se lo voy a hacer para hacer es pirolucita es un hidróxido de morganeso y ustedes podrían decir esto es un fósil un pseudo fósil es una estructura mineral que se parece a un fósil pero no es lo voy pasando por acá pase por acá alubros principalmente lo que va a tener flúor no hay muchos pero hay uno que es muy conocido que es la sal de mesa el mineral se llama alita carbonatos ahí van a tener un átomo de carbono unido a tres de hidrógeno no tres de oxígeno formando un grupo de carbonato y ese grupo de carbonato va a estar unido a un metal que puede ser calcio que ya les comenté la calcita en el caso de la monotrocita es manganeso y malatrocita bueno malatrocita con cobre Luego tenemos sulfatos En ese caso Lo que va a estar formando El grupo iónico Es un átomo de azufre Unido con oxígeno A diferencia de los sulfuros Pero solamente Azufre Y en ese caso Vamos a tener uno muy conocido Que es el yeso Es un mineral Que se puede mostrar En un montón de formas Es una forma segmentaria El yeso Digamos que es una roca En realidad Que se llama Rosa del desierto Que tiene yeso Pero además tiene sedimento Tiene arena Si estuviese puro El yeso sería transparente Una tarde Transparente Como el diamante Si Lo vamos a poner acá Estuve separando Y se ve que me lo olvidé Vamos a poner así Es una variedad Que en algunos casos Se puede conocer Como selenita Esto es yeso Esto es yeso Fosfato Bueno No sé por qué Ese grupo siempre Se lo puso junto El fosfato No son minerales Súper abundantes Pero son importantes Desde el punto de vista Económico Fosfato Fosfato Entonces lo hacemos Fertilizante Nuestros huesos Los huesos los vertebrados Están hechos De una sustancia Que no es un mineral Porque vimos que Tendría que tener Un origen orgánico Que tiene un seguro mineral Que es el Fúboro Y el hidroxiflo Para para mí Que es muy parecido Al zapatito Que es Un fosfato De la luz Acá hay un manadiato Una guinita Aparentemente Es de Estados Unidos No es muy abundante Ah, otro de los Alucinos Que me olvidé De mencionar Que ahora se lo van a ver Un montón Porque por alguna A lo mejor Agarrémos Cinco muestras Es la florita Es un floruro De calcio Ah, bueno Lo más importante Los silicatos Los silicatos Tienen El átomo De silicio Unido al Unido a cuatro De oxígeno ¿Cómo se falta este panel? Te lo digo Nada ¿Qué? No voy a un orejo Vamos a ver si me sale Ahí va No voy a hacer No voy a hacer Lo sería ¿Qué? No voy a hacer ¿Sí? ¿Así? ¿Así? ¿Aquí? No hay otro Silicio Estos más dibujados son un tetraedro Que se llama tetraedro de silicio Y básicamente va a ser la unidad principal De estos elementos, que son estos minerales Que son los silicatos ¿Por qué son importantes los silicatos? ¿Y esto es una pregunta para hacer esta? No Es algo que Es que los silicatos componen Casi toda La Tierra Los minerales más abundantes son los silicatos En diferentes formas Vamos a ver el cuerson Que es un silicato muy abundante Es un silicato de nada Que tiene un metal que acompaña Es muy abundante la corteza terrestre Pero si nos vamos, por ejemplo, al manto terrestre Vamos a tener otros silicatos No son tan abundantes en la corteza Pero si no es el suelo Como la polimina Es un silicato abundante en el manto Y nosotros, en este caso Que se llama cenoritos Están incrustados ¿Verdad no están incrustados? La ropa Y los astros ¿Verdad? ¿Recuerdan el dibujo del volcán? Bueno El volcán los arrastró Por así decirlo Pedazos del manto Lo que estamos viendo acá Son pedazos del manto terrestre Y lo que está alrededor Es la roca que es el basal Siempre son rocas Que me gustan mucho por eso Cenoritos Significa Si no me equivoco Elementos extraños No deberían estar en esa roca También se llama Con un tema un poco más poético Ventanas al manto Bueno Y esto es un silicato Pero hay un montón más El elemento Es más abundante Tenemos cuarzo oscuro Había Había unas cosas Vamos a ponerlo ahí Estamos bien Las micas Son silicatos Ahora vamos a ver Si hay una clasificación De silicatos Lo que les comentaba De las geodas Misiones Esas geodas Son de amatista Es una variedad de cuarzo Que tiene Bromóforo Se le dice A los elementos Que dan cierto color Cuarzo Y en este caso Es un bromóforo De hierro Que le va a dar Este color violeta Esto es un amatismo Con crisocolas Es un silicato de cobre Más benilo Con cuarzo Y No tenemos más Por ahora Aquí está Leche hidrógico de torta Que nos muestra La abundancia De los elementos Se traduce justamente En cuáles son Los minerales Más abundantes Los mayores elementos Que se concentraron En la tierra ¿Se acuerdan del dibujo Que le hice De la formación Del sistema solar? Bueno Todo lo que era La mayor parte De los metales pesados Se concentraron En el núcleo terreno Nuestro núcleo está formado De hierro y níquel Luego los metales Más livianos O los metaloides Como el silicio Y el aluminio Se concentraron Digamos Por un tema De densidad Se dieron por encima Del hierro Y el níquel Entonces Todo lo que es El manto Terrestre Que rodea el núcleo Va a tener bastante hierro Pero va a estar Dentro de Silicatos 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 Que muchas veces Tienen el aluminio Todo lo que es El oxígeno Que es un elemento Muy abundante Pasaron dos cosas Por un lado Que eran algunos Reaccionando Con Los metales Que hicieron un elemento Muy reactivo Eso es lo que formó Determinados Minerales Como los silicatos Y los óxidos Pero luego El resto Como vieron Escapó Hacia la atmósfera Hubo determinados procesos Pero bueno Lo importante es que Al ser los elementos Más abundantes El oxígeno Y el silicio Por eso Los minerales Más abundantes Son los silicatos Es casi novedad Y no vamos a ser Nos olvidado Que muchísimos Silicatos Tengan aluminio Se llaman Aluminos Silicatos Y uno muy común Es este de acá Que se llama El despato Potástico Y Bueno Se encuentran los Bereninos No es un mineral Lo vamos a ver Bien Esta estructura Que es la El detraerro de silicio Puede tener Diferentes formas De continuarse Entonces Si 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 Vamos acá Podemos tener El detraerro simple Que nos va a dar El cuarzo Pero Eh ¿Qué? Y yo Y se Pero bueno Eh Ese no tiene los La Nombra Bueno Bueno Entonces A través de los oxígenos Lo que va a hacer Es enlazarse A través de eso Lo ha funcionado Como una especie De 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 ladrillito ¿No? De De El ego El ego mineral Que va a terminar Dando determinadas formas Que se van a traducir En determinados grupos De silicio Van a ver Que gracias a eso O debido a eso Mejor dicho Se determina La fórmula De ¿No? Va a haber Distinta relación Silicio Oxígeno O sea Por ejemplo Acá tenemos Cuatro oxígenos Por un silicio Y ahora tenemos Terex y neve Por un silicio En el caso De abajo Tres De abajo También tres O sea Va a variar Un poco también La química ¿En qué se traduce Esa forma De lo Silicando? Bueno Lo mismo que vimos Con el resto De los minerales Entre sus estructuras Que caigan Entonces En el caso De estos Que forman Estos terminan Formando anillos Luego forman cadenas Luego forman cadenas Dobles Y hojas Y los que forman Hojas A su vez Van a tener Enlaces Con el que decía En el caso De el grasito Con algo muy parecido En el caso De los silicatos De los silicatos Que son áticas Las nitas Van a tener Laces muy fuertes Laterales Pero los que son así Que están entre hojas No van a ser tan fuertes Entonces Se desmigajan En estas láminas ¿Qué estaba con estos? Todos ¿Se han dicho Que el consuelo este? No El consuelo es este El consuelo es la red más fuerte En respecto a los silicatos En el caso En el caso De los de cadenas Vamos a tener Los hinos Y de cartas A ver si es uno Bueno Pues lo que les comentaba Los que son unos silicatos Representan El 90% De la corteza Y los silicatos Y los 92% De la corteza Sin embargo No todos los silicatos Son igual de abundantes En la corteza Digo que este Era el divino Era Un silicato Con una sola Un solo tetraedro Estaría en este grupo Entre otros silicatos Por ejemplo ¿Qué pasa? Los más abundantes En la corteza Son estos Estos de acá Tienen el dominio O sea El 50% Tienen el dominio Estos de acá Tienen más hierro Y están muy presentes En lo que es El manto Correste Bueno Esto lo vamos a pasar rápido Y así pasamos un poco El tema De dónde se forman Esto ya les comenté Un poco Lo que era El tema De los ambientes Volcánicos Les comentaba Había determinados Ambientes de formación Que tenían que ver Por el interior De la corteza Terrestre O el manto Que tenían que ver Ambientes Magmáticos De Partimos De un sentido Un líquido Y ese líquido Dependiendo De la cantidad De tiempo Espacio Y condiciones Va a formar Determinados De determinados Minerales Y además Por supuesto La composición Índica De ese manto Bueno Acá los Los vapores Les voy a contar El ejemplo De la sulfure Que se toma Por vapores Volcánicos También hay otros Y después Tenemos Otro mundo Que vamos a ver Las unidades Cinco A seis Que son los procesos Que tienen que ver Con los procesos Que se dan Por fuera De la corteza Terrente Que tienen que ver Con la erosión Y la sedimentación En esos Procesos Va a incluir Muchísimo Lo que tiene que ver El agua El ciclo del agua Y el bote Entonces Ahí vamos a tener La formación De Lo que es Si no me equivoco Es alita Por evaporación De Agua saturada En el grupo De eso Estaríamos en el salubus Por supuesto Que hay muchísimos Procesos Exógenos Y va a depender Del proceso En el que estamos Lo mismo La evaporación De un lago La evaporación De un mar cerrado No va a dar Como anita O Otro tipo De sales Con nitratos Que Procesos Exógenos Que estén Relacionados Con La Disolución De carbonato De calcio De De los Caparazones De los Animales Que pueden Reprecipitar Y formar A su vez Calzita O Aragónica De Un caso Es No estoy muy seguro Cómo se ve La formación Va a parecer Como si fuese Una Estaractita O Un fragmento De Estaractita Pero Esto evidentemente Es una precipitación De carbonato De calcio En Alguien De Exógenos Acá no estamos Hablando De Magma De Pasarlo También Bueno El yeso Como vemos En formato De Desierto Es un yeso Que se forma En ambientes También De Evaporación Pero Cuando Tenemos Un lodo Un cargado De sulfato Y a su vez Con sedimento Se va a formar Este Reacciones Metamórticas Bueno Esto es otro capítulo Vamos a ver Esa es la clase que viene Llegamos con el tiempo Que va a tener que ver Con las transformaciones En profundidad Que se dan Con las rocas Con Con determinados Procesos textuales Con que La formación De Montáneos Los Sedimentos Y Estas rocas Que estaban presentes En el ambiente Van a ser sometidas A muchísimos Cambios de presión Eso va a hacer Que los minerales Se transformen Si recuerdan El gráfico anterior Que estaba El tema de los Gráficos No, los dibujos Que estaban Las condiciones De presión Y temperatura Podría determinar Diferentes Temas De camino Bueno Eso sería Un caso En el cual Pasamos Un mineral Que se formó En unas condiciones Lo pasamos A otras condiciones De los Tienen que ver Eso tiene que ver Con un desgaste de los materiales que se dan por acciones típicas en superficie. Por ejemplo, la disolución, la disolución de una roca, porque básicamente se la pudo con el agua y el agua va despediendo. No tiene nada que ver con el huella. No, no, no. Néstor tiene que ver con el huella. Ah, bueno. Bueno, y este acá, como último, está el caso que yo hablé al principio, el tema de la actividad biogénica. Si vimos que el origen natural y inorgánico eran condiciones claves de un mineral, puede haber casos de una actividad biológica que esté asociada a la formación de los minerales. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de los traumatolitos, como en el momento de la clase pasada. Pero bueno, ahí estamos en un terreno un poco más. Bueno, ya vamos a hacer la parte o la introducción a la parte práctica y con esto terminamos la clase. que va a tener que ver con cómo reconocemos los minerales. No voy a decir esta clase de regeneración de minerales, pero les voy a contar algunas técnicas que se usan o que se pueden usar y que pueden usar en nuestras casas, digamos, sin necesidad de participamiento de un lugar para determinar para distinguir minerales y para identificar. La primera, son las propiedades más visuales, más las que dependen de la luz. Vamos a ver lo que es el color, el mineral, que puede, ahora vamos a poner una acción. No todas las propiedades son igual y importantes para todos los minerales. Entonces, hay algunos minerales que los podemos distinguir por el color, como el vaso de estas que la sufre, siempre va a ser amarillo, como mucho, va a ser un poquito más pálido. Pero, en otros casos, como el cuarzo, van a ver que el mismo mineral con diferentes colores. El cuarzo capaz es uno de los más característicos que pueden variar tanto de color. En otros casos, como las dos grositas, siempre vamos a poner el mismo. Eso que dice raya, es un color que se ve cuando hacemos una marca en el mineral. Para marcar cerámicos, pero también sirve para ver los pesados. Esta es florita, y tenemos que decir que el color es violeta. ¿No? Vemos que también florita es otro de los que no podemos distinguir con el color porque por seguridad es verde. Yo le hago una raya. El color que van a ver es blanco. Entonces, la raya de los minerales a veces es característica. Porque a pesar de los colores externos que podemos ver, siempre van a tener el mismo color de raya. que literalmente es una raya. Bueno, el cuarzo lo mismo también. Esto no lo voy a rayar, no es capaz que es un poco más explicado, pero el cuarzo siempre vamos a ver una raya blanca. Bueno, después, brillos, ¿no? Hay mireves que tienen distintos tipos de brillos. El más característico es el brillo vitrio, parecido al del vidrio, pero en otro caso se habla de brillos carlados o macarados entre las mitas. Brillos metálicos, o sea, que parecen entre los metales. Últimamente los brillos son vitrios, metálicos, o son por los macos. La transparencia es básicamente obvio, hay unos minerales que son más transparentes que otros. Eso va a ser importante cuando lo estén dando a ver en microscopios. Dependiendo si los minerales son opacos o dejan pasar la luz, se puede ver en distintos tipos de microscopios. Propiedades que dependen de la estructura, esta es una que vamos a replicar un poquito ahora, es la dureza. La dureza es una de las que más está la dureza. Tenemos dos escalas. Una que es absoluta, que absolutamente nadie lo usa, capaz que los materiales que se vuelvan a regresar a Roma porque están lucidos. Bueno, si ingenieros se validen, si usan esas escalas que están determinadas por un número y se miden con algún tipo de aparato, pero lo que usamos para determinar las minerales en nuestra armada es la relativa, es decir, en la cual no tenemos un número absoluto, sino que tenemos un número de esto es más blando que esto. y esas escalas va a estar ¿cómo puedo decir esto? Ahí no me salió la palabra. Debería decir calibrar, ¿no? Pero determinado por estos 10 miligrados. El más blando que se pone una dureza 1 es el talco. No en forma de polvo, sino en forma de miligrar más rocoso, que no tengo una monja acá, pero se ve así. Parece un jabón. Es el único que también tiene una estructura que es un jabón. El yeso, que ya habíamos visto algunas formas acá. La calcita. Bueno, acá tengo un nombre que no se usa más, pero es la florita, el 4. Es este de acá. Luego tenemos la patita, que tampoco tenemos nuestra. El feldespato potásico, jamás vi un feldespato de violeta, así que le iba a hacer tanto. El cuarzo. el cuarzo es iglesia 7 y tomásio con indón y diamante que son más raros. O sea, llegamos hasta el cuarzo y después no, no estamos. El resto es más. Esto que se llama puntas de vidria tiene una bordeza mayor al cuarzo. Pero lo importante de esta bordeza es que nosotros podemos rollar con el final 2 podríamos rollar al 1 pero no al 3. Con el 3 podemos rollar al 2 al 1 pero no al 4. El 4 podría, ¿se entiende? Al 3 al 2 al 1 pero no al 3. Entonces podemos usar terminación de diferentes minerales para determinar las normas de esa bordeza. Esto es algo que sirve mucho para aprender identificar minerales después. No lo usamos tanto. Pero al principio se usa bastante. Especialmente cuando tiene dos minerales parecidos se sabe que puede haber una diferencia de dureza y puede ser clave. Esta escala como dice acá el nombre se llama escala del 2. Bien. Bueno después tenemos otras propiedades que también tienen que con toda la estructura que es el clivaje es la fractura de la ciudad de la luz son cosas no vamos analizando acá porque no tengo tanto que tienen para mostrarles pero son determinados comportamientos que tienen los minerales por la estructura. Clivaje tiene que ver cuando se fractura el mineral en plan. En el caso de la mica tenemos que tener un clivaje perfecto porque se fracturaban en planos y se fracturaban en planos. No tengo otro ejemplo más. En la diapositiva había uno que dice que había una piedra que era que hay piedras que son como tóxicas pero esa toxicidad puede ser algo que no se caiga por si a uno lo puede ser. Sí porque después podemos ver un poco más acá la parte de la reactividad o por qué eso está en eléctrico. Hablando del tema de clivaje parece un ejemplo de clivaje que tiene que ver en cómo se separa el mineral en determinados planos. De hecho podríamos romper el hermoso cristal de calcita para mostrarme el clivaje perfecto de la calcita pero no lo voy a hacer. Bueno y cuando no tiene clivaje generalmente se lo llama fractura que podríamos decir que la obsidiana tiene fractura primero la obsidiana no es un mineral pero podríamos distinguirlo de un mineral. La obsidiana tanto como el cuerpo tiene una fractura que lo separa de esos por ejemplo un disco que lo pueden ver ahí pero también en los fragmentos de cuarto también se puede ver eso ya no fracturas con fracturas irregulares hábito ya no está bueno es muy útil para determinar minerales el hábito es la forma de los minerales pero que no tiene que ver tanto con la estructura que está en la sino que es es algo más cualitativo es la forma en la cual lo veo hay hay muchos tipos de hábitos que tienen algunos nombres que no es minerales tabular pero básicamente es la forma en la cual yo lo veo columnar es muy fácil algunos se llaman prismáticos no es lo que se forma columnar como en el caso de turmalina sería un hábito columnar o prismático pero luego acá otro comalina rosa hay dos fijamos forma fría pero a ver si tenemos alguna que se ve un trozo pero la de pymes es un mineral o es una no la de pymes se le hizo un fragmento de roca que generalmente son granitos que también todo es una si no tiene tiene minerales la charla de tecnópolis con el resto porque termino hablando de los adotinos de hecho le llaman la tierra de los adotinos así que está bueno bueno puede haber determinados tipos de hábitos por ejemplo lo llaman hábitos en forma de determinar pero eso es como lo vemos en el caso de la tarapita que les mostré también podríamos decir que es un hábito tarapiti acá tengo uno que es globular casi globular esto es ópalo o palcedonia vamos a ver hasta acá porque estaríamos en un caso de hábito globular o lamelar tienen los mismos nombres que tienen que son raros pero eso puede servir para el piso bueno el piso también es una propiedad que la podemos ver en forma absoluta midiendo una balanza pero cuando nosotros tenemos algo como para la crítica pero terminamos la mano lo que hacemos es comparando yo ahora en un trabajo cogió los trabajos con distintos tipos de profesionales que dedican la ciencia de datos una chica es difícil muchos son y esta chica había estudiado geología cuando yo estudiaba los colegios y después se cambió de carrera y cuando hablábamos de por qué se cambió de carrera me dice porque yo estaba en la clase de introducción en geología determinando minerales y a mí me dijeron hay que determinar los minerales por el peso y yo dije ¿dónde está la balanza? y el JTP realmente se dejó porque no usamos balanza y yo me lojé porque quería más laboratorio más números y bueno esto era para decir que nuestra de mano generalmente es una más cualitativa le tiene que dar más con una satisfacción más con la densidad que por el peso hay algunos minerales que aunque sean pequeños los fragmentos que tenemos son bastante pesados por los elementos que tienen como por ejemplo la vaina que tiene este fragmento ahora si encuentro algo parecido del mismo tamaño vamos a hacer una comparación incluso el volumen este es más grande el volumen es más grande el volumen es más cesado y es más denso bueno este como les comentaba la sal alita el volumen de sodio son elementos mucho más livianos que no se habla de la periódica y este tiene plombo el pesado el peso sirve un montón para determinado o para distinguir bueno acá hay un número ese es un peso específico y eso sí tiene un número que se puede calcular con una balanza o en realidad con el desplazamiento del volumen del agua en determinada temperatura ahora nunca lo usamos porque si vamos a distinguir el mineral con herramientas vamos a usar los herramientas más avanzadas como el fibro o el fibro o el fibro o el fibro magnetismo y esto lo trajo para probar pero en realidad yo no tengo ninguna muestra con magnetismo y hay algunos minerales que son magnéticos principalmente la magnetismo y no hay ninguno a veces tienen un poco de magnetismo aparte con las muestras las que trajeron ustedes pero la magnetista la podría distinguir la magnetismo es un mineral negro bastante feo no tiene ninguna característica distintiva pero uno tiene muy fácil porque así que el magnetismo es claro para distinguir el magnetista de bueno acá hay unos ejemplos que te lo voy a pasar rápido para que vean todo ahí abajo porque en realidad ya lo que podemos hacer a partir de ahora es hacer que liberan las rocas y también empezar a ver un poco lo que es minerales ah esto es una tabla que se les juntó esto lo pueden ver después si les interesa pero básicamente son las fichas de determinados minerales con sus características como chico bueno eso lo dejo acá y lo que vamos a hacer ahora es que se vayan acercando si les parece así o quieren que les vaya pasando yo creo que si les pasamos me parece que mejor que vamos a prácticos que nos despeguemos si quieren traer algo también ustedes como quieran y vamos a ir mirando Bueno, estas son las propias. La idea es que podamos ensayar un poquito. Claro, que ya está listo. Bueno, ahí tenemos una propiedad, la pelita la podríamos definir por metil y caras, caraspellerías. El oro no va a formar. El oro es la primera suerte de encontrar un oro nativo, vos lo verías deformado. Es un metal muy largo, ¿no? Sí, la creciera era mordor. Bueno, sí, estaba sin medida. Yo cuidaría los de antes. Claro, el oro es un producto blando, que tiene una de las propiedades que no se las compré, es que hay una de las claves. Pero es dulce. Los metales así son dulces. Yo tengo mucho cuidado. Me cobre. Me cobre. Me cobre. ¿Qué? ¿Esto es dulce? No, no, está puesto como evidentemente está. Ah, ya. Pero acá es el montero. No, 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 no. No, no. Pero bueno, no se la agarra y pasa. ¿Estás listo? Bueno, mi corazón de dos. Bueno, mi corazón de dos. Bueno, ¿nos llegás a ver eso que es transparente? Sí, como transparente. ¿Qué más podemos tratar de eso? ¿Qué más podemos tratar de eso? El brillo coge el total de un vidrio. ¿Qué más podemos tratar de eso? 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 Sí Adriana con el tiempo de estar así que no va a ser más por eso. No, eso capaz que es óxido, ¿no? Eso. Pero, bueno, ahí están las rocas, las rocas metamórficas, pero, bueno, está bueno, yo les había contado el proceso metamórfico, que algunos ingredientes se exponen a determinadas presiones y temperaturas que hacen que cambien o su composición o su estructura cristalina. En el caso de algunas rocas sedimentarias, lo que va a pasar es que las arcillas van a transformarse en micas. Entonces, se van a empezar a formar estos cristales de micas. Esto en algún momento fue una roca sedimentaria. Pasó en condiciones de presión, de presión, que hizo que las arcillas se cuecen transformando en esas. Por supuesto que vos sacás las micas y las tenés en una escala muy pequeña. No, no tengo nada. Hay que ver si el ambiente de formación de estas micas son iguales. O sea, podría ser. Quizás puede ser. Pero la rica, a lo que va a que la rica se puede oxidar. No, de gafas. No, la rica no se va a oxidar. Porque a mí lo que me ha pasado es que yo iba caminando por el río, tenía el sol, y miraba esta cosa así brillante, como mojada, que aparecía bronce. Probablemente tenga otros minerales que sean más susceptibles a la oxidación. Otras pátinas. Las micas de por sí, no. Después tenemos un montón de fósiles. Gracias. Gracias. y y y y y y y Mamá te mandaba a caminar Ah, acá tenía yeso Si querés puede hacer un ejercicio con el de Bureza 2 Y vemos que este es un ejercicio con el de Bureza 2 Ah, y yo le sentimos a hacer un ejercicio con el de Bureza 2 Ah, y yo le sentimos a hacer un ejercicio con el de Bureza 2 Ok, chicos, quiero ver acá Hay una sorpresa que le mostré Estamos haciendo unos ensayos quínicos con algunos minerales que reaccionan con el ácido En este caso el ácido clorídico debería reaccionar ¿Pero no? ¿Pasó? Está diluido Sí, sí, no sé qué ha diluido ¿Qué debe venir a pasar? Sí, no, lo que debería hacer es una reacción De charnesencia No, te va a determinar que puede ser un carbono tuéctrico No, no, lo que debería hacer es un carbono tuéctrico De acción del ácido clorhídrico Con el ácido clorhídrico Que va a necesitar el ácido clorhídrico Ah, acá tengo más calcita De acá también se ve lo que les quería contar del cribado Algunos minerales se fracturan en planos como si estuviesen tallados ¿No? Bueno, esto es un cribajo de la calcita Y ahora huele ¿Pienso le hace a algo o no? Sí, lo suele Sí, sí, sí Si no lo daño con ácido se va a disolvar Algunas propiedades homoeléctricas Hace falta ponerle Ah, podría ponerle No, se puede dar algo Ay, va No, 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 me la supe La bombita de olor ¿Ustedes le colocan a la boca? No, no, no Claro, va a despertar sulfírico Igual incluso el azufre se huele así Es más de Más ahora que otra cosa Incluso podría pasar por Aparte no está muy concentrado Pero es como el sulfuro Si yo le pongo el ácido Probablemente también reaccione Es como la verdad genial No, no, no pasa nada Profesor, hay un museo en Córdoba El museo de Roxen Es un museo polígico Eso no es mío, lo dejo a alguien Es un fósil, ¿no? Es un fósil, ¿no? Bueno, esto lo encontré en el mar Caminando Ya sé Yo la verdad Es una cosa Ah, yo Sí, sí, me confío ¿De qué bicho no? ¿De qué bicho no? Y eso suena El quino de algo El quino de algo Son parientes Son Sí Yo voy a ponerlo con la profesora Porque yo le cambié Si no me equivoco Creo que se llama La profesora de biología Y se ve que traficaba esas cosas Sí, sí Porque cuando se lo mostré Ahí te lo cambio Por una estrella de mar Sí Pablo Mirá, no sé Es eso Son estos Dólar de mar Ya, sí Así que es tarde Yo voy a terminar incluso antes Porque tengo que guardar todo Así que No sé No sé Es una bruta Caminando por un río Medio insolado Con tres pedazos de arcilla De vacinas Ah, mirá Pero bueno Eso sí